Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean aquí a Shadow Warrior, vamos a continuar con esta campañita, vamos a ver hasta donde chingados llegamos, saben que está un poco cañoncete este perro, ¿no? Ah, chinga, ¿cómo lo saqué? Ah, ya, 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 déjenme checar algo porque, híjole, jugar tantos juegos a la vez confunde, me entrego a esta espada que es de plasma según, un láser o algo así, y se ve bien chévere la neta, está bien chévere, creo que es como que de las más pro que hay, le he bajado todos los, o sea, ¿cómo se llama este pedo? Los gráficos se lo he bajado mucho, 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 todo lo posible porque la última vez que grabé no me di cuenta y lo tenía en medio alto, y, híjole, ok, ¿qué es esto? Ok, este es el tiro. ¿Qué es esto? ¡Hora, güey! Ah, ¿lo puedes hacer? Ah, qué mamada, eh, neta, está bien papas. Este, bueno, les comento que lo tenía en medio alto, no en medio bajo, y fue un pequeño desmadre por ahí que tuve porque, híjole. Ah, para renderizarlo y para subirlo fue un gran problema, ok, yo sí hago este pedo, y este es el que lanza, ok, ¿qué otra cosa? Déjenme explicar algo. Ah, este era el modo de disparo que decía el juego, es el que estaba yo leyendo, y traen modos de disparo, este no tiene modo de disparo, este tampoco. Tampoco, pero quiero saber cómo chingada será, ok, con ese no es, ok, es con el X, cámara vaca, vamos a continuar porque si no, en sí me trabo, eh. No hay nada, no hay, nice, 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 spooky, nice, y no me acuerdo ni que teníamos que hacer, creo que teníamos que abrir la puerta, la puertota, que tenía como tres, tres sellos, creo que era eso. Aunque la neta no estoy muy seguro, a ver, aguanten, espera, con el cuatro, la cheda, y aquí me va a salir un wey grandotote, porque, ¿saben qué? Por eso está la puerta grande ahí. Eso no me agrada, me, nice, ¿no? A ver, bate, la tres, ahí está la tres, que es la pincha metrallation, ah, ya traigo láser, no me ha dado cuenta. Típico, que ya lo íbamos a terminar y no sabía. Bueno, les comento, igual, les vuelvo a mencionar, para iniciar, borrármelo. Les vuelvo a comentar, este, lo mismo, eh, tuve los problemas con el renderizado, se tardaba mucho. Y yo decía, pues qué raro, a lo mejor, por el lag que tuve, o X cosa, y al momento de subirlo, no me había cuenta, y el puro video en HD, no full HD, en puro HD, pesaba una giga con 50 megas, más o menos. Y dije, ay, cabrón, está súper pesado, y como no tengo un internet tan rápido, tan malos, se tardó años, señores, años. No, estuvo bien mal. Él tiene un ratote que no grababa, la verdad, pero un ratototote. ¡Es una mensajera! O sea, aquí vamos a encontrar a la vieja esa, que llevó la... No, chubuyu, kage, lage, lager. No, chubuyu, kage, lage, lager. No, chubuyu, kage, lage, lager. No, chubuyu, kage, lager. Ok, aquí no confío ni más, cariño. ¡Hola, güey, qué pedo! ¡Ja, ja! Aquí, y aquí me la van a aplicar. ¡La policía, no! ¡La policía, no! Déjenme checar bien. Aquí van a salir de esos güeyes de escudito. ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey, esto está allá! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Muere, fruto! ¡Espérenme, espérenme! ¡Ah, la madre, güey! ¡A dormir, carnal! ¡A dormir! ¡Ay, cabrón, también mal! ¡Órale, güey! ¡Algo, pito! ¡Ah, qué pedo! ¡No, mami! ¡Qué pedo! ¡Estoy llegando a la cubra! ¡Ya ha vuelto de ahí, no! ¡Te di en el pito, rato! ¡Pobre cabrón! ¡Eles, que esos güeyes duelen al campo! ¡Pero, a ver, masculeros! ¡Son como los militares que están cubriendo la zona y este pedo! ¡A la madre, güey! ¡Algo chingo! No alcanzaré a leer todo, pero bueno. Allá arriba están. ¡YOLO! ¡Vaya vientos! ¡Ahí luego a veces he hecho hasta más daño y cosas más locochonas y no me dan tanto! ¡Miren! Galleta de la suerte. Voladora salvaje. ¡Joh! ¡A huevo! Vamos a ver si no nos faltó nada. Porque ya ven que luego hay coquillas por aquí y por allá. Mira, aquí vida, aquí hay algo. Vientos, flechirris y más cosas. Flechirris y varo. Sorry, es que ando algo mal de la... Y por acá. ¡Ah, pero sí, espérenme! Este carro también, ¡pum! No sé para qué hacen esas cosas, pero no se me hace como un galleta, así que pues... ¡Yolos vamos a ver qué quiero, ¿no? Proyectiles, ok. Supongo que si revienta a todos, pues te dan algo, ¿no? ¡Angry Ninja, güey! ¡No man... ¡Jajaja! ¡Qué mamada, güey! ¡Angry Birds! Ya le copiaron. ¡Ey! Ok, y otra, pero no la puedo agarrar, ¿por qué hay unas que puedo y otras que no? Ok, por allá veo algo. Ok, estas son... Son flechitas que... Pues no sirven, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Estoy checando el tiempo porque... Como les digo, últimamente... ¡Ah, de veras que corrías! No me acordaba. Últimamente no he grabado... No he tenido mucho tiempo. Me ha costado bastante grabar y, bueno, ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Me ha costado bastante. ¡Tingue, su madre! Me chuca el campo abierto. ¡Gracias! Necesito un cambio de pace. ¿Cuánto lejos es el templo de aquí? Solo a esta hiela. La tercera carnage a la izquierda. No puedo perderlo. Que no haya putos conejos aquí. Eso no lo voy a valer, madre. Y unas tumbas. Vale, madre. Espérame. Ahí va de esta. La que tengo... Más... Pues, flechas, munición. Bueno, tengo más de la ametralladora. Pero la ametralladora se va en corto, güey. A ver, aquí me ayuda. La música, güey. F***. Dinero 601. Todavía no tengo suficiente varo. Aquí es donde va a haber el pedo. Ahí donde se ve esa madre roja, güey. ¿Qué les dije? No me amenezqué ni me le acerqué y se paró. Oráculos. Pero... No espanten. Aquí debe haber un secreto escondidito. Seguro. Ahí hay algo. Rojo aquí me... Oh, que la chingada. Me espanta ese pinche... Tonito. Por aquí debe haber algo. Ese... ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Cómo me choca? Suena bien culero. Vale, hasta allá hay algo. ¿Ya vieron? Por ahí voy a pasar ahorita. Seguramente es como un puente. ¿Qué? 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 Ya los vi, creo. No. Pensé que eso de allá era. Perdón si no hablo tanto. Normalmente... Estoy concentradini. Y que no me rompan el... El cutis. ¿Qué? 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 ¿Por qué está así aquí? Que no hay nada. No manches. Bien. Hasta en baja calidad se ve hermoso este pedo. Ay. ¿Qué pasa ahora, grasshopper? Ay, güey. Son calaveras de demonio. Son las que se mueren en corto, güey. Buenificación de karma 137, güey, ¿no? Órale, ahora hay calaveras. O sea, pinche... Ya se convirtió en Dungeons & Dragons este pedo, eh. Déjame checar qué hay por acá. Hijo de la ñonga, la pinche entrada. Ay, las entradas del demonio. ¡Holi! Un candado, güey. No tengo la llave. Típico candado azul que te va a decir... Necesita la llave azul para entrar, ¿no? Con los juegos de antes, conseguías llave verde, roja, azul... Y la chera era la amarilla, ¿no? La de los especiales. Bueno. 727. Voy a comprar balas de la revólver, porque creo que es la chera. Cabrón, sangre en el suelo. Hasta allí hay velita. Y acá qué pedo... Hay un secreto. No sé de qué te sirve que te puedas agachar si de todas formas te ven todo mundo y te escucha casi todo mundo al menos. Ok. Escucha algo. Ah, ya los vi. Se están peleando, güey. Veamos si le puedo dar en la cabeza, güey. A ver, ahorita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sáquese! ¡Sáquese, güey! Adiós. ¿Cómo brillan, güey? No mames. Hay más por ahí, tira esa aguanta. Qué loco, cómo brillan los cuerpos. Los cuerpos. Ah, les hubiera explotado esa madre. Es que se me olvida. Que puedes explotar cosas aquí. ¿Y aquí qué pedo? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Era varito. Vida. Oigan, de veras, espérenme tantito. No me acordaba. ¿Te puedes subir la vida aquí? No era. Tampoco así. ¡Ah, no mames! Corté una tumba con... ¡Ah, qué loco! A ver. ¿Cómo, cómo era, güey? Tampoco era, güey. No, yo me acuerdo que era el izquierdo. Ahí está, güey. Era con el click derecho. No, no mames, güey. Se la mamaron, eh. Se la mamaron. Me agachadito, no quiero pedos. Al menos, no, aún. Está bueno el juego, eh. Está bueno el juego, eh. Está bueno el juego, la verdad. Está interesante. Pero está muy pinche oscuro todo el pedo. Digo, si te lo ponen oscuro es por algo. Qué mucho pinche, güey, clavado. Y no me estás gustando nada. A ver, aquí en el piso y allá también. Qué puta música, güey. Lo que no estaría chido es un pinche conejo ahorita. Digo, puedo poner la linterna, ¿verdad? Pero... Pues, ¿de qué chingados me va a servir? ¿Escucharon? Hay un güey caminando aquí arriba. Moco, güey. Qué hermoso. ¡A la madre! ¿Qué es esa chingaderota, güey? ¿Ese es un monstruo? ¿No? Qué pendejo. Ya creo que era Skyrim o algo así, güey. Ay, sí, camán, güey. ¿Cómo no? Ese es un pinche monstruo, güey. Ay, a ver si no me rompe el culo. ¿Me voy a darle a los chiquitos? No, ya hay chingues a madre. Güey. No mames. No, ni me ha visto, ¿sí? No, sí, ya me vio. Ay, vienen de todos lados. ¿Ya vieron? Esto ya valió madre. Bueno. Guaya, guaya. Sí, ya se los violó, loco, cabrón. No, no. No, no. Quítate. No, no. Espérame, espérame. Ahí muere. Eso me... Eso me da la vida, güey. Otras calaveras, güey. Ah, ahí está el otro cabrón dándome también. Ah, ¿saben qué? Tengo que darle a ese güey porque es el que está sacando a todos. Algo. Miren, hijos de la ciudad. Quítate, pinta calvera. Ok. Ok, ya se puso bien hardcore este pedo, no creo pasarlo la neta, ah quítense, déjame pasar, ah ya valió mal, tengo que llegarle muy rápido, no, no son culeros, ah no, que no voy a poder, valió mal, vamos, 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 vamos No puedo conseguir ese campo de sopa, no puedo entrar, ah que poca madre, me pongo vida, me estoy tomando la vida, no, quítense, quítense, no se ni lo que estoy diciendo banda No mames, es uno de vida No mames, es uno de vida Y quítense, déjame pasar Mames Ya, voy por este puto Pinche cosas gigantescas, que no se pactan en un lado, veis ¡Gracé, güey! ¡Cambia rápido! Estoy arrastrando a la nariz, espérenme ¡Oh, eso se siente bien! ¡Ah, güey, ya me la peló! ¡Ah, güey, ya me la peló! ¡Órale, sí, perras! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Ah, esos que pinches cadáveras bajan un resto! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, porra! ¡Ah, porra! ¡No, mames! Están bien perros, pero tienen menos vida ¡¿Qué pedo?! ¿Se murió solito?! ¡Uy, güey! ¿Cuántas veces estuve a punto de valer cacahuate? ¡Cinche puculey! ¡Juta, no, no mames! ¿Qué pedo con esa madre como luna? ¡Ay, cuántas veces estuve un puntito de vida! ¿Y esta madre es lo que traía, ah? ¡Cinche loquera, güey! Espérenme, déjenme cargar todo porque... No quiero esplendir todo descargado, güey Puta, hay un chingo de... ...candados, güey Ay, güey, espérenme Vamos a ver qué hay por acá, ¿no? ¡Ah! ¿Me pude subir, vieron? Ok Ok, creo que vamos a escoger primero hasta acá Para no hacerle a la mamá a usted ¡Holi! Sí, un güey tirado Supongo que ya no hay nadie, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Hala madre! ¿Aquí qué pedo? Ah, hasta allá hay un sello rojo, ¿ya vieron? Perdón ¿Pero qué... qué pedo aquí? O sea, no hay nada, ¿ah? Meta Ahí hay vida Aguántenme, para agarrarla con provecho, ¿no? Y es que meterme a las tumbas, esto es lo malo, güey ¿Aquí me voy a enfrentar a un güey? Estoy segurísimo Esos malnacidos, asquerosos, que de un golpe te bajan toda la vida Ahí hay otra vida Aquí hay algo Lo agarro solito, eso es lo chido de las cajas al menos Eso es lo que me agradó Vamos a ver por acá qué hay Y según recuerdo me faltó un cristal, que no sé dónde chingados era Y bueno, ahí está esa madre Qué chido Darle desde aquí, con una pinche arma de fuego en corto, güey ¿Qué traen en contra de las mujeres aquí, güey, en este juego? Eso es lo que no me gustó Otra de las japonesas tan sensuales y bellas, chon No, está bien chida este pedo Miren, ahí está la pinche puerta esta Qué pedo, güey Esas madres hay demasiadas, ¿no? A ver si no se me aparecen unos culeros aquí Se ve bien chingón, güey A ver, déjenme, saco la screenshot, ¿no? Se ve bien chido ¡Holi! Otro pinche candado Eso de ya no grabar Esta que afecta ya cuando estás grabando Otra vez Afecta machín Está bien chulo todo el pedo, pero Eh... Supongo que tengo que entrar por la pinche entrada principal a Güey Déjenme ver si... No, ya no 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 O sea, te dan... O sea, te dan... Yo creo que 30... 30% Eh... Te dan de... De estar normal Y el otro 70% es pura pinche acción en este cojo Están las llaves Dice que es fácil, yo debe es difícil amar Franky dice que te relajes, chavi Pinches plesajes más chafas Ya no me falta nada Es que eso es de vida, mi vida si tengo ¿Saben por qué dieron tantas de vida? Porque si me tenía que aventar bien YOLO Aquí con este güey Y... Está cargando Si está cargando eso no es bueno, güey A ver, déjenme ver esto ¿Qué tiene de diferente? Según... Ah... Es que si le dejas este Yo creo que lo dispara todo acá EY TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT formulation loco, ¿no? Déjenme checar este pedo, que está desde aquí no tengo. Vamos a ver las habilidades. Tampoco. Armas. Que necesito balas de esta mano. Coste. Niño, qué cosa. Madre. Está cariñosísimo este pedo, eh. Este pedo, 1800, 4000, guau, qué es. Y luego para que vaya encontrando más. Las pinches shuriken se me ha olvidado lanzarlas. De todo lo demás está desconocido el pedo, ¿no? Revolver. ¿Y esta madre qué pedo? 1600. No, pues ya valió madre, ¿eh? Ok, la música se aceleró. ¿Qué pedo? Vamos por los candados de aquí arriba primero. Hay chingadera por aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí no hay nada, eh. Pinche Yumanji, ya empezó Yumanji. Tum, 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 tum. Estas pinches calaveras que salen, qué pedo, eh. Ah, miren, ahí está esa madre. Ya se me había olvidado, güey. Y saben qué, que me salté como dos de esas. Sí las vi, pero se me hizo como que no había nada. Aunque habían güeyes clavados nomás. Qué pedo. Pues ya la cagué, va. Ah, sí, hasta allá hay uno. Y me están esperando. ¿Qué me están esperando? Ah, no, es el candado que brilla, ¿no? No, pues si acaso me voy lentirri. No quiero pinches sorpresitas. Y saben qué, que en cada pinche corte me voy a encontrar uno de esos pinches güeyes en un mes que saca cabrones. Seguramente, güey. Y espero que no, güey. La neta me estuvo nada fácil. Oh, no, güey. Ah, ya hay algo. ¿Ya vieron? A ver, déjame checar acá. ¿Qué pedo? Eh, qué pinche sitio tan raro, oiga usted. Y ahí van a tributos. Ahorita me van a romper mi ángel. Parece que no hay nada. Claro, parece, ¿no? Ah, qué labúrguer, güey. Túneles. De laverno. Túneles de laverno. ¿Por qué tuve que escoger esta pinche puerta, güey? Por tú, por tú. Súbate, güey. Este güey está como tarado. Pero no, no, está como, está bien pendejo. Pero bueno, no hay nada. Ah, órale, güey. Ah, pero es que si me aviento, qué pedo. ¿Ya disparé y no pasó nada? Ah, que la canción no trate, güey. Y aquí me van a comer vivo. Si salen güeyes, aquí me van a comer vivo. ¿Y atrás qué pedo, eh? Típico que no terminó ni el mapa. ¿Cómo era este pedón? Cúmate. Ahí está. Qué ya huevo. Qué pedo, güey. ¿Cómo se escuchó? No mames. Neta, tanto pedo para continuar el pinche túnel. A ver, espérenme. Voy a agarrar esta. No, güey. Escogí el peor de todos. Tenemos puntos de karma. Aguanten. Puntos de karma. Movimiento. Fuerte. Mente. Resistencia al fuego. Ira, ira a todos. Control del dolor. Control del dolor. Control del dolor, eh. Porque... Sí que me estaban haciendo apureo hace ratito. Pero bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar el episodio. Hoy espero que les haya gustado. Sé que... Bueno, no sé nada realmente. No me fijé bien. Si sí o si no. Ah, chino, por acá hay otro camino, güey. Qué loco. Bueno. En fin. Hasta aquí les voy a dejar el episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Shadow War. Bye, bye. Chau. 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 Chau.